hola amigos hoy haremos un sombrero loco aquí los materiales vamos a realizar este sombrero loco que me puede encantar porque está sencillo pero muy vistoso vamos a recortar un círculo en este caso lo que es la ala de mi sombrero mide 45 centímetros de lado a lado para hacer este sombrero loco la ala de mi sombrero mide 38 centímetros de lado a lado lo pueden marcar con su compás lo van a recortar con tijeras creativas de la orillita para que tenga así como que algo más vistoso checan en la parte del medio que es la parte de la cabecita o la cabeza de la persona a la que le vamos a hacer el sombrero le tenemos que medir su cabeza con una cinta métrica y es lo que va a medir el círculo que va en medio en este caso yo voy a hacer un círculo en la parte de en medio que mide de lado a lado 20 centímetros entonces voy a poner mi compás en 10 centímetros para tener un círculo que mida de lado a lado 20 centímetros ok lo voy a trazar lo voy a cortar y recuerden cuando ustedes estén recortando un círculo el que se mueve no son las tijeras es lo que ustedes están recortando entonces ahí nos queda lo que sería el círculo que ya hicimos por la parte de la orilla le pegué círculos en forma de florecitas que recorté con mis tijeras creativas en color dorado vamos a recortar lo que va en la parte de arriba de nuestro sombrero lo que mide la cabeza es lo que va a medir nuestro rectángulo y vamos a dejarle dos centímetros para que cuando peguemos nos sobre un centímetro de cada lado ok si no me entienden o no me expliqué bien pregúntenme con mucho gusto les contesto le vamos a recortar lo alto que lo queramos dejar nuestro sombrero y le vamos a dejar un centímetro para hacerle pestañitas que son las que van pegadas checan yo las recorté con mis tijeras bien fácil de un centímetro las marcan y corto y por la parte de enfrente le pegué estrellas y círculos dorados círculos rojos para que esté muy llamativo recorté un círculo un centímetro más ancho que el del sombrero de la ala porque porque le voy a hacer pestañitas para ponérselo en la parte de arriba y le pegué una estrella que el molde se los dejo en la parte de abajo en un link de drawbox en mi información vamos a recortar también otro círculo pero que tenga tres centímetros más que el que hicimos en la ala para que para que tape donde van pegadas las pestañitas y no se vea ahorita que lo hagamos se van a dar cuenta lo primero que vamos a hacer es pegar nuestro cilindro con las pestañitas se checan van a dejarle libre una que es con la que van a pegar y cerrar lo que sería su cilindro entonces vamos a empezar en el segundo en la segunda pestañita ok lo pueden pegar con silicón o con pegamento instantáneo como ustedes quieran con pegamento instantáneo es más fácil sale más económico obvio con silicón verdad entonces vamos a ir pegándolo por toda la orillita arriba les voy a dejar el link de todos los sombreros locos que hemos hecho y también en la parte de abajo en mi información para que si ustedes quieren hacer un sombrero loco en especial pues ahí lo van a encontrar hay muchos el siguiente sombrero loco que vamos a hacer va a ser de mimi que también les va a encantar y va a ser para una bebé entonces vamos a pegar todas las pestañitas una vez que hayamos pegado todas nuestras pestañitas para esto es el círculo para que tape toda la orillita solamente lo vamos a pegar ok eso lo haremos al último ahora solo vamos a cerrar el cilindro debe de quedar parejito de arriba también que todo quede al mismo nivel podemos dejarlo abierto podemos dejarlo cerrado de esta manera o ponerle el círculo para eso le hice lo que serían las pestañas estas pestañitas van a ir pegadas hacia lo que es el sombrero lo pegan y lo van a ir acomodando por dentro en lo personal yo opté por ponerlo de esta forma porque me gusta que quede más ancho de arriba y más angosto de abajo pero están las dos opciones taparlo arriba cerrarlo así o dejarlo abierto una vez cerrado nuestro sombrero o si le pusieron la tapa le van a poner en toda la orilla en este caso yo le voy a poner una tira que lo corte con mis tijeras creativas este que las compré en pascua salen muy buenas son metálicas y le voy a pegar en toda la orilla checan pueden pegarlo en el material que a ustedes más les guste que puede ser también listón pero pues el más económico es el foamy ya quedó pegado y en lo que es la parte de la orilla yo le voy a poner listón pero le pueden poner también una tira de foamy del color que ustedes quieren pueden ser en amarillo puede ser en rojo o en el color que hayan hecho su sombrero le voy a poner de esta cinta que mide alrededor de centímetro y medio se la voy a poner en toda la orillita de esta parte y le voy a hacer un moño en la parte de atrás como ven ya quedó listo este sombrero loco para adulto no se pierdan el próximo sombrero loco que va a ser para una bebé y va a ser de mimi no olviden suscribirse al canal visitar todas mis redes sociales picarle a la campanita y nos vemos en otro vídeo hasta pronto bye y